Estrellita Estrellita del norte al oriente Recorría una luz mineral Con tus ojos que alumbran mi mente Con tus ojos que me hacen llorar Yo mil veces te he dicho que te amo Con acento de dulce ternura Eres linda, eres bella, eres pura Eres dueña de todo mi amor No apetezco la prenda ni arete No apetezco la plata ni el oro Te amaré como rico tesoro Que en el mundo he podido encontrar Ya no llores tu llanto me mata Deja ya de llorar alma mía Porque siento la gran agonía Porque lloras queriéndote yo Ya no llores tu llanto me lleva a tu boca Que el viento arrebata Ay, de mí tú no sabes ingrata Lo que sufro y padezco por ti Estrellita del norte al oriente Recorría una luz mineral Son tus ojos que alumbran mi mente Son tus ojos que me hacen llorar Minhouse Bambal Son tus ojos que me han deser Ya no llores tu llanto me dicen änner a tu occurring Son tus ojos que me hacen Sabrá una luz en tu piel Amén.